Advertencia memes con una intención de entretener, todo video memes subido no tiene ningún objetivo de ofender a ningún grupo de personas, es solo humor, gracias. Denme admin. Que verga es chill, y por qué me tiraste mi taco. Mira Güey, licenciado en nutrición. Hermosos maquillajes para cumpleaños. ¿Está muy chingona la otra conversación? Top 5 tiros de albañiles. Amigo por fin te conseguí tu medicina. El hijo de su puta madre. El hijo de su puta madre que se aprendió la tabla de los elementos. Yo, me muero. El pibe con problemas mentales. Es de chill. Está de mal humor. No quiere hablar con nadie hoy. No es un mal humor normal. Definitivamente. Este es peor. Prime, comportate como lo que eres. Yo fingiendo estar dormido para que me lleven adentro de la casa. El chofer del Uber. Anuncian el iPhone 14. Luego, luego mi iPhone 13. Cuando el fotógrafo dice, miren el pajarito y se saca el ariate. Anonymous me contrata para trabajar con él. Yo, ¿cómo se pone el arroba? Lucaso. Veo como mi abuela me cocina un huevito con salchicha. Yo. Joder, qué rico. Un poco sobre Cody. Cody es blind y autístico. Estudios confirman que la justicia estadounidense funciona como el juego Among Us. Primero encuentras el cuerpo. Luego culpas al... Habla en el helicóptero, habla en el helicóptero. Si estuvieses en una cama entre una mujer y un gay, ¿a quién le darías la espalda? No, no, no. ¡Ah! ¡Chinga tu madre Majin Buu! ¡Acétalo Jimmy! Para pensar como una niña debes desear ser una. ¡Ah! Si yo deseara ser niña... ¡Ja, ja, ja! ¡Sería un desperdicio! ¿Qué has hecho? Yo no deseé esto. Sigil, sé desear hacer niña. ¡Ah, sí! Pues, ¿sabes qué pienso? ¿Qué importa lo que piense una niña? Alumno, inclina la silla. El profesor... ¿No escuchaste la historia del pibe que hizo eso y se quebró el cuello? Chicos, tengo novia. ¿Cómo esconder dos prostitutas debajo de la cama del asilo? Torito, el inglés te prepara para la vida, una señora convulsión en la calle. Yo... ¡Hola! Mi nombre es Carlos. Estoy 21 años. Estoy de Colombia. El men que se llama Anastasio. Es una herramienta sorpresa que nos servirá más tarde. Alejandro. Acercandro. Cuando estudias seis meses para entrar a la universidad pero te das cuenta que podías entrar por la puerta. ¡Y yo aquí perdiendo el tiempo! Hey sexy, carita coqueta. Diseñadores de otras empresas rompiéndose la cabeza para hacer un buen póster y no repetitivo. Diseñador de los pósters de Alvin y las ardillas. ¿Cómo que 30 esmeraldas un pan? Cuando voy a la casa de un amigo y su mamá le grita le pega con cuatro cintos y le destruye su teléfono en frente de mí.